Cuando son las 11 con 31 minutos ya estamos en otro espacio que nos encanta. Natcha, bienvenida a tu espacio, Gaia. Gaia, ¿cómo estás? Muy bien, pero te veo, siento algo extraño hoy día. Hoy día noche, o sea, noche de chicas. Es día de chicas. Es día de chicas. Sí. O sea, Felipe, Carlito, para afuera, para afuera. Las cámaras robóticas van a estar acá en el estudio porque, como bien dice la Natcha, será una mañana para chicas. Sí, es el espacio de chicas. Ya, muy bien, me encanta. Pero eso, ¿por qué va a ser? Porque tienen el espacio de emprendimiento. Les traigo a estas chiquillas que están acá al lado mío. Que son María Eugenia y Valesca. ¡Bienvenidas! Ellas forman parte de este emprendimiento que se llama Aligüen. Bueno, la emprendedora es María Eugenia. Ella es la creadora de Aligüen, que es una empresa de masoterapia. Que le da servicio, le presta servicio a la empresa y le lleva masoterapia y manicure. ¡Mira! Y peluquería también. Peluquería también. A las empresas. Mira, o sea, ella va, visita, lleva toda esta maravilla a distintos lugares. A domicilio. ¡Mich! Inteligente la chiquilla. ¿Sí? ¿Por qué sí? Sí, me parece. Oye, tenemos que, a María Eugenia, que es la que te, yo decidí que a ti te van a hacer masoterapia porque te viste un poquito tensa. Gracias, lo necesito. Y a mí Valesca me va a hacer las manos. Lo necesita. También, sí. O sea, estamos necesitadas. Sí. Oye, entonces vamos a conversar un ratito con ella también y todo eso. Ya, súper. Tú te vas a ir para ese lado allá que te van a hacer masoterapia y yo me quedo aquí de este lado que me van a hacer las manos y conversamos. Entonces nos vamos así. Vamos entonces. Yo me voy a ir acá en esta silla, ¿cierto? Sí. Ergonométrica. ¿Verdad? Que esto sirve para que a uno le hagan este tipo de masajes que son maravillosos. Vamos a ver. Yo ando con chorcitos, así que no se preocupen en las casas. No se preocupen. Ahí. Deja la colita un poquito así. Ahí. Ya. Es ahí. ¡Vamos a caer dormida! Vamos a ver. Entonces, oye, ¿y este emprendimiento hace cuánto tiempo partió? Bueno, hace dos años. ¿Ya? Hace dos años que descubrí la necesidad de que la gente en la empresa tiene poco tiempo para ir a la peluquería, darse un relajo. ¿Ya? Y se me ocurrió ir yo, ya que ellas no podían ir. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con un masaje. Chiatsu se llama el masaje que yo hago, que es digitopuntura. ¿Ya? ¿Ya? Que eso significa que vamos haciendo presión para descontracturar. Este es chiatsu, entonces. Chiatsu. ¿Esta es una técnica china? Una técnica china, que en realidad yo arme este masaje, porque va chiatsu, lomi-lomi, que es brazos, y un poco de champi, que es en todo el sector de la cabeza, que es para relajar ya todas las terminaciones nerviosas. Y con eso te duermes. ¿Ya? Esa es la idea, relajar a la persona que está en su puesto de trabajo, quitarle un poquito de su tensión laboral, de su... de todo lo que es el... el comparecer con una carga de trabajo y de casa. Entonces ahí lo... ¿Hace cuántos años partiste con esto? Yo hace dos años, dos años que comencé con la idea de esto, y en realidad hice... me acerqué al centro de desarrollo de negocios. ¡Qué maravilloso! Me... me guiaron con la idea y me armaron todo... todo esto. Yo tenía la idea, tenía... La idea y las ganas. Las ganas y la formación en esto y... y realmente no sabía cómo llegar a las empresas y a los lugares. Tú eres masoterapeuta. Masoterapeuta, esteticista, manicurista también. O sea, las hago todas, casi todas. ¿Sí? Pero también nos estaba contando la Nachita cuando te presentamos que además tú ibas y cortabas hasta el pelo. Yo voy y corto el pelo también. Hago un alisado, brachín en la... ¿Oficina? En la oficina para poder... que estén las niñas presentables, no solamente con el... con el moño típico de la... de que uno no alcanzó a hacer nada antes de salir al trabajo. ¿Ya? Entonces... Esa es la idea. Bien. ¿Estás relajadita? Relajadita. ¿Y tú? Yo estoy con las manitas, me las están empezando a hacer. ¿Ya? ¿Qué color elegiste, Nacha? Rojito oscuro. Muy bien, me gusta el rojo. Rojo pasión. Sí, pero ese es como color vino tinto. O algo así. Ah, bueno, también para el carrete, pues. Oye... Si no hay vino, tú para ir una uña. Claro. Andar ahí... No, si la uña es algo común. Oye, Valesca, y tú hace mucho tiempo que trabajas con... con María Eugenia, ¿cierto? Sí, empecé junto con ella. Empecé con ti. Oye, ¿y cuánto vale más o menos el llevarla a la empresa para que hagan estas cosas? ¿Cuánto vale más o menos el llevarla a la empresa para que hagan estas cosas? Sale 5 mil pesos para cada empresa, pero va a depender el volumen de personas que asistan a la manicure y al masaje. Ya. Entonces, si hay empresas que nos confirman más de 20 personas, 30 personas, va a bajar el valor. Ya, perfecto. Usted sale 5 mil pesos por persona. Sí. El masaje o manicure. Ya. ¿Y la parte de la peluquería? También. Tenemos un valor fijo. 5 mil por persona, se haga lo que se haga. Claro. Y dependiendo del volumen de personas que asistan, se baja el valor. Perfecto. ¿Y los jefes también se atienden? Sí, muchos jefes. ¿A veces cuántas personas han llegado a atender, Valesca? En el día, ellos hemos llegado a atender casi 60, 80 personas. Ah, igual bien. O sea, llegan temprano en la mañana y se van a la hora de salida de la... No, lo que pasa es que hemos recorrido varias empresas dentro de un día. Bien. Una empresa 20, otra empresa 30 y así. Ya. Oye, María Eugenia, ¿y tu familia qué dice de esto? Eh, la verdad es que están felices porque me estoy realizando, estoy haciendo algo que me gusta. Y eso. ¿Qué es lo más entretenido de esta pega? A mí me fascina todo, en realidad. Me gusta todo. Estoy enamorada de todo mi trabajo. Tanto en la peluquería, como en la masoterapia, la manicure. Entonces, me fascina todo. La verdad, siempre digo, estoy enamorada de mi trabajo. Además, es la que me da el sustento, así que me va a enamorada. ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos, Juan José y Patricio. ¿Qué edad tienen? Patricio tiene 38, que es el mayor. Juan José, 32. Son grandes ya, pues, oye. Sí, tengo tres nietos. El mayor de mis nietos tiene 20 años, ya en la universidad. El menor, Alonso, que tiene tres años. Y la niña, que tiene tres, va a cumplir cuatro años. O sea, eres abuela. Abuela y reabuela, y muy orgullosa de ser abuela. Oye, pero es que te conservas sumamente bien y eso se nota, porque en el fondo estás haciendo lo que a ti te gusta. Sí, sí. Esa es una de las fórmulas para que las personas se vayan conservando tan bien. Ahora, ¿tú trabajas todos los días en empresa? No, no todos los días en empresa. Cuando, bueno, hay temporada, esto es temporal. O sea, como se dice, que depende la fecha del año. Que hay más demanda. Por ejemplo, en mayo, la semana del Día de la Mamá, para el Día del Trabajador. Fin de año, para las fiestas, los paseos de fin de año de las empresas. Yo sí, pero el resto de los días yo generalmente hago clases. Ah, ¿además haces clases? Sí, hago clases en liceo de peluquería y manicure. Ya. Además, trabajo en mi peluquería también, porque tengo mis clientes ahí, que todavía me son fieles. ¿Y dónde tienes peluquería además? En mi casa, que es emprendimiento también. Tengo, que te guarda 49 en NOS. Ahí tengo yo mi peluquería. La peluquería, sí, yo partí con peluquería hace 15 años. Entonces, de ahí ha ido derivando todo esto. He ido haciendo más cursos, me he ido perfeccionando. Entonces, todo eso ha ido, en conclusión, a llegar al mar esto. Dos años con este emprendimiento y 15 años en el rubro de la peluquería, ¿cierto? El ser estilista, masaje. Todo lo estético ha estado relacionado de tu vida desde hace ya 15 años. 15 años, sí. Oye, María Eugenia. Cuéntale. ¿Cómo surge esto de decidir ir a las empresas? La verdad fue que en la peluquería que tengo en mi casa empezó a faltar gente. O sea, o llegaba poca, o llegaba muy tarde, o muy temprano en la mañana. Me hacían levantarse a ir de la mañana para poder peinar a las clientes. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a averiguar el porqué. La gente me empezó a decir que no tenían tiempo. No había tiempo para ir a la peluquería. No había tiempo para darse un cariñito. Entonces, dije yo, si ellas no pueden venir, ¿por qué no voy yo? Entonces, esa fue la idea. Oye, Valesca, ¿tú trabajas con María Eugenia en este emprendimiento de ir a las empresas también? ¿O también estás en la peluquería, perdón? No, yo solamente hago manicure cuando tenemos que ir a empresas. ¿Y después qué haces? Yo tengo mi propio emprendimiento igual. Tengo mi trabajo. Soy, hago tortas personalizadas. Entonces, pero este hubo como un pituto que hago con ella. Ya. Le apoyo en todo lo que sea manicure y lo que necesite. Ya. Oye, ¿la Angelina está durmiendo? ¿La Angelina está durmiendo? Casi, casi que me quedo dormida, pero no, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Miren hasta agüita melisa. Oye, Rico, ¿lo que te están haciendo, Doña Angelina? Rico, Rico, me imagino lo maravilloso que deben ser estas pausas como saludables que tengan las empresas haciendo este tipo de masajes. Sí, qué rico. Y disfrutando, haciendo una pausa en el fondo dentro de la tormenta que es estar todo el día metido en el trabajo. Sí, pues. Pues piensa tú que las personas llegan tempranito en la mañana y luego se van a las seis, siete de la tarde muchas veces de sus trabajos por noche. Oye, Valesca, ¿hace cuánto tiempo que haces manicure? Hace cuatro o cinco años. Sí, cinco años que hago manicure. ¿Y trabajas solamente con María Eugenia o no? Sí, trabajo solo con ella. Es que ella aparte de ser, o sea, de ayudar a mi suegra, entonces... Ah, que va todo en familia. Sí. Partamos por ahí, entonces. Yo justo te iba a decir que peláramos a tus nueras. ¿Nuera o nuera? ¿Es nuera o no? ¿Nuera lo que querías? No. ¿No? No, muy bien. Me apoya mucho, me apoya mucho ella en todo esto. Yo llego, mañana vamos a dar parte realmente. Y parte la Valesca contigo. Y parte ella, me contigo. Ella es la esposa de tu hijo de uno, dos o tres. El menor. El más chiquitito. Sí. Yo llego. Oye, Valesca, ¿qué tal trabajar con la suegra? Bien. ¿Rico? Sí, bien, sí. Sí, ningún problema. De hecho, la apoyamos harto. Ella necesita algo, la ayudo. O si yo necesito algo también. Nos coordinamos. Y por qué, ¿cómo nacen las ganas de estudiar manicure, Valesca? ¿Por lo mismo, por tu suegra? Sí. Sí, por ella. La verdad es que a mí me gusta todo este tema de manicure. Tengo mucha habilidad con las manos. Entonces, los dibujos alzados, con la mano y cosas así. Aparte que un día ella tenía una exposición y no tenía a quién llevar y tenía que hacer trámite. Entonces me tiró a los leones al tiro. ¿No me quedó de otra? Me aprovecho. Me aprovecho de mi condición de suegra. Claro. Pero está bien, porque ganarse a la suegra vos. ¿Así te la ganaste? Eh, no, no sé. Le dijiste pínteme la uña. ¿No? No, le dije, córtame el pelo. ¿Y te lo cortó bien? Sí. ¿Con cariño? Supongo. ¿O no te creció más? No, sí. Mira, ahí estamos viendo la uñita de la Natcha, cómo va la habilidad que tiene la Valesca, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que le estás echando? Te estoy poniendo una base. Esta base es para poner un color fuerte, siempre hay que ponerlo, porque la uña se pone un color como amarillo. Si usted coloca un color fuerte, sin la base. ¿Y esa es la base brillo nomás en la que se echaba? Es un brillo cualquiera. Es un brillo cualquiera. Este en especial es un top coat, que es más fuerte que un brillo, tiene más duración. ¿También se puede echar abajo? Sí. Ahí están también teniendo un dato usted, señora, en la casa, que se puede echar un brillito y de lo contrario el top coat, que generalmente lo ocupan para sellar la pintura de uñas arriba, ¿cierto? Pero en este caso estamos recibiendo un dato de la experta que la Valesca, para que usted se ponga abajo antes de pintarse un color tan fuerte y de esa manera evita el amarillo, ¿verdad? El amarillo, sí. ¿Quedan feas las uñas cuando se quedan amarillas? Sí, es importante eso. Es importante. Es súper importante. Yo aquí me siento como una princesa regaloneada. Mira, ¿te faltó la corona nomás, Nacha? Sí, me faltó mi corona. A ver, ponga cara de princesa, la Nacha, ponga cara de princesa. No sé, ¿cómo se pone la cara de princesa? Con la manito al lado. Así. Claro. Mira, Carlitos dice que él tiene una princesa. ¿Viste? Le encantaría, me está mencionando acá que le encantaría que su futura esposa esté acá también para regalonearla. Carlitos es un hombre romántico. Sí, así veo. Sí, mira, siempre con sus palabras tiernas y amorosas. Si quieres hacer la uña, Carlitos, después de mí. Dice Carlitos, caso puede... Yo las tengo así. ¡Ay, qué asquerosa! Si yo no te supiera, ¿por qué dijo Carlitos? No, 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 no vamos a reproducir lo que dijo Carlitos. Oye, pero bueno, ¿a hombres también les toca hacer estas cosas a ustedes? Bastante, bastante. Tanto la manicuio como el masaje. Mira, qué bueno que mencionaste eso, María Eugenia. Eso merece portada, titular. Sí. Y acaba de decir, los hombres también se hacen las manitos, ¿cierto? Sí. Fíjate que en otros países los hombres se preocupan de hacerse las manos y acá todavía no toman tanto esa costumbre, ¿verdad? Pero ya lo están haciendo, ya lo están haciendo porque realmente para ellos es un tema. Por ejemplo, nosotros que vamos a la industria, hay personas que trabajan con bastante grasa, con acero y todo ese tipo de cosas. Sus manos siempre están como muy, muy destruidas. Entonces nosotros vamos a hacer ese regalo a León. Súper bien, me parece. ¿Y ahí a los hombres qué le hacen? ¿Le sacan brillo a la uña o también a algunos le echan brillito? No, bueno, si lo piden, sí. Pero si no, se hace solamente pulido. Pulido que quede brillante. Que quede brillante, una humectación, cutícula, largo. O sea, una manicure completa sin el color realmente que va al final. Pero todo lo demás igual. ¿Se la exfolian? También todo. ¿Un bañito parafina? También todo. Si va completa la manicure para ellos y les gusta, les agrada, se sienten bien. Luego que termina su sesión, entran como bien tímidos y salen como muy, muy bien, muy contentos con el color. Bueno, pero más que nada se hacen eso, ¿cierto? Se las pulen, se las exfolian. ¿Alguno te ha pedido manicure francesa? No, todavía no. ¿A cuánto hombre le has pintado la uña para el color? ¿Le han puesto brillo? Brillo, sí, sí. Eso es como el más arriesgado, el brillo. Sí. Sí, pero se arriesgan a burla de los compañeros. Claro, sí. Se van así como, ay, tengo brillo. Pero no, los hombres se han atrevido harto con el tema de la manicure. Sí, sí, bastante. Pobrecito en realidad cuando llega. Claro, pues. Deben ser todos los agarras para el deseo, ¿no? No, por sus manos, muy maltratadas. Maltratadas. Así que la señora en sus casas, compre una cremita exfoliante por ahí para que los maridos tengan las manitos suaves. Oye, pero que la María Eugenia nos diga dónde la pueden ubicar, pues si hay empresas que quieren llevarla ahí a... Bueno, tengo un correo electrónico, ya, que es alihuen.empresa, ya, el teléfono es el 9666-4212, donde me pueden ubicar para concertar reuniones y, bueno, llegar a acuerdos en cuanto a cantidad de personas, cantidad de dinero. Bueno, ya, el valor de los servicios. Bueno, le digo yo, hay empresas que solamente contratan manicure, como contratan de repente solo masajes, o los tres servicios juntos, que es la manicure, masaje y peluquería. Para una peluquería, que es un recorte de cabello para los varones, un braching para las damas, planchado, ondulado, ese tipo de cosas. Y es como le digo a la manicure. Bueno, ahí me va a terminar ya de masajear María Eugenia. Ustedes ya saben que la pueden encontrar en el correo electrónico que recién ella mencionó, ¿cierto? Sí, ahí estamos viéndolo en el GC. AliWen.emprendedores, ¿cierto? No, empresa. Empresa, AliWen.empresa, arroba gmail.com. AliWen.empresa, arroba gmail.com. Ahí está apareciendo en pantalla en este minuto. Y así, ustedes le escriben un correo electrónico. Y pueden contratar sus servicios, ¿cierto? Relajarse, hacer una pausa saludable dentro del día. Ya no hay excusa para que usted diga, oh, llegué con las uñas sin hacer al trabajo, porque pueden llevarla a su propia empresa. Imagínate, los viernes también sería bueno ir a la empresa para que quede lista la... Para el fin de semana. Para el fin de semana, que se vean estupendas las mujeres, todas lindas, bellas, estupendosas. ¿Verdad que sí? Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá con la María Ignacia, regaloneándonos, Nachita, ¿cierto? Podríamos ir a buscar a la Eve, a la Miriam, ¿cierto? Y que así hay más para nosotros. Al Carlitos, que ya trajeron el cincel. Necesitan una... ¿Cómo se llama esta máquina? Una lima. Un dremel. ¡Un dremel! Ya llegó el dremel para cortarle las uñas a Carlitos, que ya parece gárgola. Y por lo mismo, nosotros nos vamos a quedar ahora acá, regaloneándonos. Y lo invitamos a que usted también, si quiere regalonearse, busque acá a nuestra amiga María Eugenia. Vaya a su casa, también pueden ir a tu casa, ¿cierto? También pueden ir a mi casa. Entenderse, arreglarse el pelito, dejárselo brillante, maravilloso, teñirse, alisarse, tantas cosas ricas que ella hace. Yo probé la mano de ella, así que yo se las voy a cortar ahora y me las llevo para la casa. Y las voy a poner en... Oye, mira qué linda me quedaron las manitos. Para conservar. Mira qué linda. Muéstrala ahí, la Nachita. Oye, pero mira, ahora estoy lista para bailar, pues. Ahora que ya quiere relajar, estoy lista para bailar. Vemos las manitos de la Nacha, que te quedaron preciosas, Nacha. Bonita, ¿eh? Súper linda. Me encantó. Ya son 5 para las 12 del día. Ya estaban por sonar la... ¿Cómo se llama la que suena de los bomberos? La sirena, para indicar que van a ser las 12. Así que nosotros ya nos vamos a despedir. Nosotros nos quedamos acá regaloneándonos, pero queremos que usted no se olvide que mañana nos encontramos nuevamente de 10 a 12 y que hoy día nos puede ver en la repetición, en donde, bueno, usted sabe, porque juntos se pasa mejor y por lo mismo queremos que no se pierda ninguna la forma de vernos, por último, en YouTube, ¿cierto? Descargar después nuestro programa y vernos nuevamente. Nos despedimos. De ello voy a buscar al Josito para que también venga a cortarse la uña, que la tenía de este volado. Y vamos a partir, vamos a seguir nosotros regaloneándonos. Nos vemos mañana. Un beso. Que lo pasen muy bien en esta jornada. Chao, chao. Gracias, María Eugenia. Gracias, Valesca. Hasta luego. La luna no se queda sola. Se alegra en un mar de olas. Y le dice a la amapola que espera su cariñito como la ruida espera tambora. Que todos tienen su hora. Debajo del sol naciente, espera tu amor. Besito. La luna no se queda sola. La luna no se queda sola.